¿Es la reposición o en...? Es la reposición, es el contrato que se tiene de las mil luminarias. Llega aproximadamente el 70% ya instaladas. Se invirtió una cantidad, no lo considera. Sí, claro, el proyecto costó 10 millones de mil lámparas. Se licitó y quedó un poquito más bajo la propuesta. Pero eran 10 millones de top. Información en el final final.